Parashat Kitiza Kitiza es la parashat en la cual es relatado el pecado del becerro de oro. El pecado del becerro de oro. En la secuencia, Hashem manda Moshe deser. Todo el mundo conoce que Moshe deser quebra las tabuas de la ley, quebra los luchot. Él derrete, destrói el becerro. Después él manda a Bené Levi a juzgar a aquellos todos que idolatraran. Y después él vuelve a Hashem para rezar por el pueblo. Y nosotros vamos concentrar en esta reza de Moshe. Y la explicación del que le ha caído sobre ella. En el capítulo 32, versículo 31, dice el versículo así. Perdón. Antes, en el versículo 30, Moshe acaba diciendo Y fue en el día siguiente al pecado del becerro de oro que Moshe voltó. Y dice el versículo 30, Moshe voltó. Y dice el versículo 30, Moshe voltó. Y dice, por favor, Hashem. Este pueblo pecó un pecado grande. Y ya'asula el becerro de oro. Un Dios de oro. De atáim tisá hatatámi. Ahora, si usted carrega el pecado de ellos, o sea, perdóa. Todo bien. Y si no, me henina me sifrecha shirkatávta. Me apaga de su libro que usted, Hashem, escribió. Tira mi nombre de la Torah. Temos algunas preguntas. Levanta o criacara y dice lo siguiente. Él está rezando para el pueblo. Y el inicio de la frase de él, cuando habla con Hashem, dice Anahatá haamazejad. Él hizo un pecado grande a este pueblo. ¿Cómo? Se está queriendo pedir disculpas. Entonces, usted tiene que disminuir el pecado. No agrandarlo. Y después, luego, antes de... Y fizeran el becerro. Se está hablando de esto mismo. Entonces, explica hoy, Kriakar. Que, baseado en la explicación de Hashemim, el Rashi trae de eso una secuencia de la parasha. Que, além de pecado de la idolatría, teve aquí otros problemas. El pasok dice, Vayakumu lezahek. Y se levantaron para brincar. Y cuando la Torah usa este verbo, lezahek, Dizrashinomidhachamim, significa que fizeran gilu y arayot. Y antes de eso, conforme hicieron a nuestros sabios, el pueblo, o, por lo menos, los que estaban llevando esta rebelión, mataron Hur, que era hijo de Miriam, que quería se opor a esta iniciativa. Entonces, tenía Shefichud damim y gilu y arayot. Entonces, Moshe Rabenu dice lo siguiente. Él interpreta así, dice el Criacar. Anahatah, Amazehatah, Gedolah. El pueblo pecó un pecado grande. Referéndose sobre gilu y arayot. Y se fijó damim. Vayakumu lezahamim, Eloé Zahav. Y fizeran para ellos un Dios de oro. Porque dice Eloé Zahav, justamente, aquí, Moshe está achando una brecha para disculpas, diciendo que este oro que Hashem você dio en demasia en cuantidad de grande para ellos. Eso provocó. Y, na verdade, continuó Criacar falando que los 10 mandamentos son 5 del lado derecho o 5 del lado izquierdo. Anahí a Hashem que el primer mandamento es el Dios de Hashem está frente a lo Tirzach. No assassinarás. Como ellos pecaron en la idolatría, ellos assassinarán. Y como ellos pecaron en el segundo mandamento, Eloé Zahav, Eloé y Maharim, si no tenían otros deuses, ellos pecaron en el sétimo mandamento, que es en relación al segundo, Notting-Av. Y entonces, dice el Criacar, Moshe Rabbeinu, justamente, él quería disminuir este pecado en frente de Hashem, diciendo que el retaeg fue el exceso de oro que usted tenía. Y líder como Moshe, él continúa hablando y dice Veatá y intisá jatatam. Y ahora, en la secuencia, pregunta el Criacar, Aretha ha escrito antes, Zulaya japerá, cuando él anuncia a Moshe que va a subir, pedir disculpas, Zulaya japerá, veatatam, tal vez, él va a perdoar, Hashem va a perdoar. ¿Qué significa japerá? Que es que él colocó su identidad. Todo Moshe Rabenu para salvar el pueblo de la punición. Y por eso él dice Y este Mesirut Nefesh de Moshe hizo que Hashem perdoase o pueblo o pelo menos parcelase, vamos llamarlo así, a punición de este gravísimo erro de Heide Heide. Entonces, vemos aquí a lideranza de Moshe y como él insistió y conforme nos dicen nuestros sábios, 40 días Moshe Rabenu ficou suplicando para Hashem para perdoar el pueblo. Y nosotros continuamos vivos hasta hoy y por causa de esta reza de Moshe Rabenu. ¿Cierto? Que apesar que el reza fue gravísimo y el pueblo merecía, Dios nos libre ser acabado, aniquilado. Mas Moshe Rabenu primero él ejecutó la parte práctica contra el pueblo, acabó con un becerro de oro, julgó las personas que idolatraran, después él fue pedir desculpas a Hashem. Otra vez aquí vemos la lideranza de Moshe Rabenu y impor todo su peso justamente para salvar el pueblo de Israel. Shabbat Shalom. de Moshe Rabenu la de Moshe Rabenu Gracias por ver el video.